Mami, mami, mami Ahora sé lo que es vivir Deja que llueva corazones Que tengo más de mil canciones para ti Te tengo enamorado Me tiene asfixiado Asfixiado de mí Te tengo enamorado Me tiene asfixiado Asfixiado de mí Me robó el corazón, ahora está condenada en mi mente Aunque sufra tu amor yo te quiero limpiar el expediente Tú eres una mujer decente No eres delincuente Tus besos son diferentes Quedaron en mi subconsciente Estoy enamorado Te tengo enamorado Me tiene asfixiado Asfixiado de mí Estoy enamorado Te tengo enamorado Me tiene asfixiado Asfixiado de mí Mami, mami, mami Eres perfecta para mí Es un placer estar contigo Vamos a sentir sin dar tu ombligo Papi, papi, papi Ahora sé lo que es vivir Deja que llueva corazones Que tengo más de mil canciones para ti Te quiero, mami When I see you dancing Como bailan in Miami Florida Tú estás sólida Yummy Let's shoot a video A los palme like tummy I can be your huge help You can be my bunny Got my money Sin complicaciones Abro millones Para que te clonen Nadie como tú rellena de sus pantalones Vaya, se va lo que se come Estoy enamorado Te tengo enamorado Me tiene asfixiado Asfixiado de mí Estoy enamorado Te tengo enamorado Me tiene asfixiado Asfixiado de mí Yo soy tu mami, mami Yo soy tu mami, mami Yelele, 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 yelele Tú sabes que te quiero comer Yelele, yelele, yelele Tú eres mi mami, mami Te quiero comer Con un pantalón Pedido de cabeza Como el ave feliz Bebé Todo el tiempo pensé en usted Me tiene presa Me causa emociones Bebé Todo el tiempo pensé en usted